Hola, nosotros les enseñaremos un comercial donde vamos a actuar en un comercial de nuestras vacaciones. Pasajeros a bordo del vuelo 26, favor de pasar a sus aviones. Pasajeros del avión 26, favor de pasar a su vuelo. Señorita Devani, se le está haciendo tarde, la vamos a dejar. ¡Córrale, córrale! ¡Córrale, córrale! ¡Prepárense, abrochen sus cinturones que vamos a iniciar! ¡Gracias por su preferencia y hasta luego! ¡Mami, mami, mami! ¡Ya llegamos a Cancún! ¡Ya sé! ¡Mami, mami, no te enojes conmigo! ¡Ya llegamos a Cancún! ¡Ya sé! ¿Y qué vamos a hacer aquí en Cancún? Pues echarnos a la alberca. ¡Y dónde hay una alberca! ¡No veo ninguna alberca aquí alrededor! Bueno, pero hay solo una en nuestro hotel. ¡Vamos a nuestro hotel! ¡Guau! ¿Es este el hotel? ¡Sí! ¡Qué chévere guau! ¡Qué chévere guau! Bueno, hijo, como tú siempre dices. ¡Vámonos! ¿Pero dónde empieza el hotel? ¡Ah, ya vi! ¡Perdón! Este hotel lleva muchos años, pero es muy famoso. ¡Sí! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Mucho gusto! ¿Qué sale ofrece? Nosotros estamos pidiendo una habitación. ¡Ah! ¡Una habitación! ¿Esto la quiere? Nos las pidieron en el pasillo 17. ¿En el pasillo 17? El pasillo 17 está ocupado gracias a... ¿No? Ok. Ya eres tu reservación en el piso 17. ¿Otra cosa más? Gracias igualmente. Nos vemos. Adiós. Bye. ¡Mami! ¡Qué raras personas hay aquí! ¡Ay, hijo! Pero, ¿qué onda? Mira nuestro perchero, el que nos dieron. Pero, ni siquiera hemos entrado al cuarto. Sí, va a ser mierda nuestro perchero. Pero, pues, ¿cómo que está muy amplio, no? El cuarto. ¡Guau! Está bien padre nuestro cuarto. Mira, Bob Esponja. Aquí un poco desordenado, pero ¿ya qué? Un Mickey Mouse. Un Xbox. ¡Uuuh! Una tele. Me veo yo. Pero, vámonos a la alberca. Sí, a la alberca. ¡Yupi! Juega tu sombrero. Mua, mua, mua. Todo iba bien. Todo iba perfecto. Había un cielo despejado. Todos jugaban felizmente a la pelota. Cuando de pronto se empezó a escuchar lo que marcaría. La pesadilla de todos. ¡Ton, ton, tón! ¡Ahí te va, mami! ¡Ay, ay, ay, ay! Te pegaste en la cámara, mamá. ¿Qué es esa grieta? Miren, es una grieta. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mamá! 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 Mamá, 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 mamá Mano, cómo me dan reza. Yo provoque ese terremoto. Y créanme que voy a provocar otro con ustedes. Una foto. Con ya todo bonito. Voy a preparar la cámara. ¿Qué te parece, hijo? Mamá, acaba de haber un temblor que vas a grabar. Está toda la ciudad destrozada. Pero no toda. Mamá. ¿Qué? ¡Mamá! ¿Qué? ¡Cuídame! Cuídame mamá. Cuídame mamá. Un terremoto, mamá. Cuidado mamá Cuidado Me interrumpo a esta mamá Ten cuidado Ten cuidado La historia de La historia de La historia de